hola qué tal todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube y el día de hoy les presento esta página que se llama duolingo una página para aprender cualquier idioma inglés español francés incluso alemán italiano portugués entre muchos otros vale es muy sencillo yo ya tengo una cuenta registrada si ustedes pues no tienen una cuenta se van a tener que registrar ya sea por por su correo electrónico o por facebook está disponible para android y está disponible en para la tienda de windows ok así que yo le voy a dar en ingresar porque yo ya tengo cuenta aquí así que déjenme poner mi electrónico y podemos pues ingresar a la página donde pues este podemos como ya dije anteriormente aprender cualquier idioma sale así que está cargando un poquito solamente tenemos que esperar ok me pide que un pues guardar esto le voy a dar un guardar nuestras notificaciones le voy a pedir que no no quiero notificaciones ok esta es la página yo de hecho estoy aprendiendo el idioma inglés estoy en el nivel 2 vale estoy en el inicio esta vendría siendo mi cuenta mi perfil podemos hacer algunas configuraciones vale y bueno vamos por ejemplo a entrar lo que viene siendo vamos a ponerle por ejemplo los saludos vale le vamos a dar en empezar para empezar aquí a aprender podemos apuntar las palabras en un cuaderno vale y bueno nos pone aquí escoge la palabra para noche entonces la palabra para noche sería night y le pondríamos calificar y le pondríamos calificar y dice tu respuesta es correcta vale bien por ejemplo bueno aquí nos 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 da para continuar vamos a continuar escoge la palabra para mañana sea morning vamos a continuar vamos a continuar ok ahí pues ya ven que que puso good morning y se escribe esto en español good morning ok sería aquí le pondríamos buenos días vamos con este calificar y tu respuesta es correcta y le damos continuar le ponemos escribe esto en español sea and you ok and you sería sería a ver a ver ok hay palabras que en las que luego te puedes saltar y le ponemos por ejemplo aquí para que la voz no la diga y and you ok ahí nos dijo and you and you y le vamos a poner por ejemplo tú ok nos puso que es incorrecta entonces le va haciendo y tú vamos a darle continuar julia hello julia hello julia ok y le ponemos que es hola julia vamos a calificar ahí está y aquí nos pone por ejemplo para decirlo vale volvemos a repetir entonces como mi micrófono está grabando no puedo hacer la 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 eh bueno no puedo decir esto entonces lo voy a poder no puedo hablar ahora para saltarlo y nos pone que el micrófono pues ha sido desactivado entonces lo vamos a continuar thanks thanks me viene haciendo gracias vamos a calificar vale y le damos continuar y nos pone otra vez en la que yo me equivoqué sería y tú así es como uno solito va aprendiendo inglés de esta manera vamos a continuar ok nos pone lección completada obviamente no se completa todo todo el círculo estamos en en los niveles bueno en el día de hoy que es miércoles le daremos continuar para continuar de nuevo vale así que ya les digo está disponible para sus teléfonos y para sus computadoras yo ingresé directamente desde mi navegador a la página duolingo y así es como pues aprendes ahora vamos a entrar a otra categoría por ejemplo a la categoría de los viajes vale podemos también poner en el en el vocabulario para que nos muestre el vocabulario vamos a darle empezar y como les digo esto ya es apuntar apuntar palabras si las quieren apuntar ustedes en un cuaderno pues pues las apuntan vamos a escoger la palabra para taxi entonces vendría siendo la primera ok le ponemos calificar y listo le damos continuar para que nos salte a la otra para aeropuerto vendría siendo aeropuerto así es como uno solito pues va aprendiendo inglés de esta manera pues este el aeropuerto y así es como uno va aprendiendo de esta manera vale pasaporte sería esta pasaporte 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 vale pasaporte por favor así ok aquí vendría siendo a la inversa a la inversa el pasaporte por favor ahí ehh where donde automáticamente te va te va mostrando las palabras vale ya pues más o menos pues palabras que uno ya conoce y pues así es como solita la página te va dando pues este ehh ehh bueno el significado de las palabras así que chicos pues esto es todo no olviden suscribirse al canal y espero que les haya gustado la página la aplicación y y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones de la campanita para que cuando llegue uno de mis videos pues ustedes lo puedan ver así que nos vemos chicos gracias por ver el video adiós y y y y